Aún sin poder, tu santo rojo contempla y aunque tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar. Aún sin poder, la herida de tus manos toca, en mi alma un gozo propio que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no puedo crecer en ti, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue al mundo hambre, no dejaré mi gozo creeré, yo creo en ti. Yo creo en ti. Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios, Eres el único y cierto camino hasta su corazón. Señor, moriste en la luz, resucitaste hoy, vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre, amén. Cristo, yo creo en ti. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Aunque no puedo creeré en ti, aunque no puedo creeré en ti. Aunque no puedo creeré en ti, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti. Aunque se niegue al mundo hambre, esto dejaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!